Este miércoles Bolivia presentó oficialmente su demanda marítima contra Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La delegación encabezada por el canciller David Choquehuanca y el embajador extraordinario y agente de Estado boliviano Eduardo Rodríguez realizaron una conferencia de prensa en la embajada de dicho país donde hicieron pública su demanda. El canciller altiplánico reveló que este documento fue elaborado en más de dos años de trabajo por la Dirección de Reivindicación Marítima y con la participación de expertos bolivianos y especialistas en derecho internacional. Además destacó que la demanda es sólo con el fin de encontrar una solución definitiva a un centenario de problemas de interés y donde según ellos Chile no ha querido acceder al justo reclamo de retornarles el mar de una manera soberana. Y estamos en el estudio con el analista internacional Libardo Buitrago. Libardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bea. Libardo, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, yo escucho a las autoridades chilenas señalar lo mismo que escuchaba cuando Perú presentó la demanda contra la Haya. Aquí no hay nada pendiente con Bolivia. Bueno, ¿cuánto de eso efectivamente es real y me gustaría hacer un paralelo? ¿Se parece esta demanda a la que nos tiene con Perú esperando una decisión justamente del Tribunal Internacional? No, no tiene ninguna cosa parecida porque primero lo que hizo Perú fue construir un contencioso y lograr llevar la pretensión de decir, mire, no hay límite con Chile y por lo tanto necesitamos que se estudie eso. Y aquí están los instrumentos de la base jurídica que Perú presenta y ellos crean un contencioso. Bolivia no lo hace. Bolivia lo que hizo hoy, y yo no digo que para sorpresa, no demandó nada y no tocó el Tratado de 1904. Es decir, no se mete con la médula de lo que tiene la arquitectura de la frontera entre Chile y Bolivia que es el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Pero lo hace, es un requerimiento a la Corte de que falle en exigirle a Chile que se siente a negociar con Bolivia. Esto significa que por primera vez un tribunal de esta naturaleza tiene que dirimir sobre un hecho en donde la base jurídica es demasiado débil. A ver, cuando uno concurre a una corte y hace una demanda, tiene que sostener sólidamente una base jurídica. Y Bolivia lo único que seguramente va a presentar acompañando a esta demanda es lo siguiente. Una serie de instrumentos, que pueden ser cartas, que pueden ser grabaciones, que pueden ser declaraciones, que puede ser narrazo de charaña, en donde diga, mire, en la historia Chile siempre ha tenido la intención de darme pura salida con soberanía hacia el Océano Pacífico. Pero eso en ningún estrado judicial se puede reconocer como un hecho adquirido jurídico, como un elemento jurídico, como un todo, como para que se genere la contienda en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Son los denominados derechos expectaticios, que son palabras que van a sonar seguramente de aquí en muchísimo tiempo y que mucha gente, y me incluyo, no conocía el concepto, ¿no es verdad? ¿A eso te refieres, no? A eso me refiero. Y no tienen mucho asidero porque son simplemente es que hubo diálogos. Chile va a decir, aquí hubo conversaciones, hubo diálogos, se dialogó, pero no existe ningún acuerdo. El Tratado de 1904, para que nos quede meridianamente claro, no establece ninguna condición jurídica, jurídica, que diga que Chile tiene que darle marco en soberanía a Bolivia. No existiendo, no existiendo eso en ningún tratado y en ningún acuerdo, esta parte de la Corte, ellos no pueden hacerse cargo de tomar una serie de memorandos o de documentos y convertirlos en base jurídica. Entonces, la Corte recibe esto, mañana nos estará notificando, por eso es que no se ha publicado el texto general de la demanda, porque lo tiene que hacer una vez le diga, señores de Chile, el gobierno boliviano lo ha demandado a ustedes y aquí está el argumento de la demanda. Y por lo tanto, notificado Chile, inmediatamente suben el texto completo de la demanda.